Bajo nivel de testosterona. La testosterona es la hormona masculina más importante. Ayuda al cuerpo a producir y mantener las características masculinas. Un nivel de testosterona bajo puede deberse al envejecimiento. Puede causarlo también una enfermedad de las glándulas que producen y regulan el nivel de testosterona. Un nivel de testosterona bajo afecta el apetito sexual, las características físicas y el ánimo. Un nivel de testosterona bajo se trata con terapia de suplir hormona. Los geles, los parches en la piel y las tabletas para las encías son efectivos para darle al cuerpo más testosterona. La terapia de suplir testosterona puede aumentar el interés en sexo, producir erecciones con más frecuencia, reducir la depresión, la ira y la fatiga, mantener características masculinas como la barba, aumentar la masa muscular y la densidad de los huesos. Los suplementos de testosterona no son para todos. Con la edad es normal perder el interés en sexo y tener menos erecciones espontáneas. Dependiendo de sus niveles de testosterona, su médico puede decidir si requiere suplementos de testosterona. Visite a su médico.